Noticias de última hora, solo las puede ver en Pamplona Total Noticias. Llegó la medicina y decía, yo quiero hablar con el padre y le dije en mi carta, yo soy el padre y dijo, no, con el propio, con el propio, digan el propio, el mismo. El mismo, usted me va a decir mañana, cuando usted diga, estuve con un amigo, con Chuchito, usted ve con Chuchito, Chuchito, si, diciendo que es, no, estoy con él, con el mismo, el mismo, yo lo vi en el mismo, digan el mismo. Ahora van a decir, el mismo Espíritu, en esta palabra de Dios tan hermosa, el mismo Espíritu Santo, que aleviaba sobre las aguas, el mismo Espíritu Santo, en los que se calmaron tempestades, el mismo Espíritu Santo, por 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 el mismo Espíritu Santo Por el que tú has resucitado, Jesús de entre los muertos, ¿saben dónde habita? En el mismo Espíritu Santo, por el que tú has resucitado, Jesús de entre los muertos, habita en nuestros corazones. Ahí está, el mismo Espíritu está en ustedes, el mismo. En Cristo. Por el que tú has resucitado, Jesús de entre los muertos, Jesús de entre los muertos, Jesús de entre los muertos, Jesús de entre los muertos. Por el que tú has resucitado, Jesús de entre los muertos, Jesús de entre los muertos. Por el que tú has resucitado, Jesús de entre los muertos. Por el que tú has resucitado, Jesús de entre los muertos. Ese es tu pueblo, este es el pueblo que tú has resucitado, como en el pueblo. Y tú, Jesucristo, eres nuestra herencia. Eres el loco de nuestra herencia. Y si tú eres nuestra herencia, la suerte de nuestra iglesia, el que Dios se llama, de Pamplona, la suerte nuestra está en las manos de Dios. Y que Dios regale muchos, pero muchos sacerdotes, santos, a un pueblo que es santo y que alaba al Señor como ustedes. Ve, Espíritu, ve y lléname, Señor.